Hola mis amores, estamos aquí de regreso en mi canal Suma Clima TV 7 y después de todo lo que pasó anoche, como ustedes saben, usualmente eso es lo que pasa siempre en la casa de los famosos México Número 2, pues yo hice un video anteriormente acerca de lo que pasó anoche, con la pelea que hubo entre Gala y Adrián, donde se dijeron todo por la simple razón de que pues Brigitte estaba en el piso literalmente llorando y ahí Adrián vino a, como siempre, a meterse de chismoso y a quejarse y a insultar, y ahí fue donde Gala se paró y lo llamó a Adrián y le dijo de que era un youtuber mediocre, y después él comenzó a insultarla a ella, a decirle de que ella es muy poca mujer, que no tuvo mucha niñez, por esa misma razón que no es una mujer hecha y derecha y formada, porque le faltó madre, como todos sabemos, pues ella no tuvo su madre en su niñez y problemas familiares, ¿no?, que hasta ahora ya los está resolviendo, pero sin embargo la madre de Gala fue el día sábado con su hermano a la casa de los famosos en helicóptero a mandarle ositos por el día de su cumpleaños, así de que de una manera u otra por lo menos los problemas entre familias están, se resuelven entre familia y de una manera u otra pues la mamá estará tratando de hacer lo mejor que pueda para resolver la relación con su hija, ¿no?, que vendría a ser Gala, por supuesto, entonces después de todo lo que le dijo Adrián a ella que a ti te falta madre, y después le viene a decir de que ella, qué diablos hace ella dentro de la casa de los famosos con depresión y ansiedad, y ella le dice, sí, yo estoy aquí porque yo tengo cojones, algo que a ti te falta, yo tengo ovarios, lo que a ti te faltan, los que a ti te faltan, y después ella lo llama el youtuber marihuana, por la misma razón de que todos sabemos de que Adrián Marcelo, él solito, ha dicho en el comienzo de la casa de los famosos número 4 que para hacer cualquier cosa tiene que fumar su tabaco, su mota, para hacer ejercicio, para hacer el amor, para cocinar, para correr, para hacer todo, tiene que estar enotado, por eso yo creo que están pasando los efectos secundarios ahora y está tan agresivo y tan patán y tan pelele e insultando a la pobre de Gala Montes de la manera como lo insultó ayer, y después de lo que le dijo a ella al burlarse, decirle de que si ella sufria de la depresión porque miércoles estaba dentro de la casa de los famosos, a él que le importa primeramente, y al decirle de que tú dices que tienes depresión y ansiedad porque te has ido a un doctor de pacotilla de por ahí para que te dé una receta y tú tomes pastillas, como que no quieres enfrentar la realidad, es como decir el burro hablando de orejas, como todos sabemos, aquí me refiero a él porque él le dice a Gala que toma pastillas por depresión y ansiedad para no enfrentar la realidad, es lo mismo que Adrián Marcelo está haciendo, siempre lo ha hecho y por eso de que ahora está pasando por esos problemas mentales porque de que está loco, está loco y nefasto, al decirle y burlarse de la depresión, como yo les he dicho a mí que nadie me toque lo que es depresión y ansiedad, si alguien no ha experimentado eso, ni se te ocurra hablar, ni se te ocurra que esas palabras salgan de tu boca, de tu hocico se podría decir, a alguien como Adrián Marcelo me refiero, porque hay que tener cojones, pero él no los tiene literalmente, al burlarse de Gala y de haberle dicho todo eso, al burlarse, decirle que no tuvo madre y de que no es mujer suficiente porque no tuvo madre cuando era jovencita, que una mujer si es sabiendo, claro porque es una persona mayor o profesional que se mete con ella, ella lo pone en su lugar, como se tiene que decir, pero después de esta gran pelea que pasó anoche, hoy día como siempre pasa en la casa de los famosos, pero después de esta tremenda pelea que pasó anoche, hoy día los dos se sentaron, seguro que la jefa y la producción estuvieron que decir, ¿sabes qué chicos? Tienen que perdonarse el uno al otro porque es la casa de la paz, la casa de los famosos México número dos, donde no hay drama, mentiras. Y literalmente ella se sentó a tomar ahí su café y de pronto estaba hablando y de pronto Adrián vino a hablar con ella, los dos comenzaron a hablar y él le pidió disculpas a ella por lo que le había dicho anoche, que la razón por la cual le había dicho de que ella sufre de depresión y ansiedad es por los problemas de su mamá, de que le dijo, lo siento por lo que te dije anoche, por todas esas palabras hirientes, porque también Gala le dijo anoche, sí, mientras tú estás aquí, tu mujer está allá afuera con las paticas para arriba, ustedes ya saben, ¿no? Haciendo, haciendo esa, ya se imaginan que si el marido no está. Entonces él le dice a Gala, tú todas las palabras que me dijiste anoche también fue lo mismo, tú me insultaste, tú me ofendiste. Totalmente los dos se ofendieron. Por eso hay cosas que me gustan de la casa de los famosos y hay cosas que no me gustan porque ellos se pelean, se dicen sus verdades y al día siguiente como que nada pasó. Yo creo que cuando una persona dice las palabras, si las palabras salen de tu boca, están en el universo, están en el éter, yo creo que eso se queda ahí, eso tú no lo puedes hacer regresar. Por eso cuando uno se pelea o está enojado o enfogonado, como se dice, o amargado o frustrado, uno tiene que salir a caminar y respirar, aunque a veces nos olvidamos de eso, porque con lo que pasó ayer, pues la bomba fue tremenda bomba atómica, ya no fue la pública atómica, aunque todo comenzó por Brigitte, porque estaba llorando, se le había hinchado el labio, y de ahí a Gala apoyándola, dándole amor, y acá Adrián viniendo a atacar, como él siempre lo hace, ¿no? Y pues ahí fue donde se prendió la llame, y se dijeron de todo, pero hoy día ya todo está como colorín colorado, este cuento se ha acabado, yo ya te pedí perdón, tú también ya me pedís perdón, por todo lo que me dijiste, las cosas horribles que me dijiste, de marihuana, y de que soy youtuber mediocre, y un youtuber marihuana, y de que yo hago más dinero que tú, y todas las cosas que se dijeron, ella también le dijo, yo te pido disculpas por lo que te dije ayer, lo de que si tú estás acá, tu mujer ya está allá afuera, con las patas para arriba, mejor dicho, y de todas las cosas que ella le dijo a él, los dos se disculparon, así que chicos, una vez más, un día más, hoy día es martes, y pues después de todo el trabajo que pasó anoche, ya las aguas se apaciguaron, se calmaron, se relajaron, y ahora solamente, obviamente a seguir con la competencia, y con todas las metas que tienen que hacer ellos hoy día, por eso de que seguro la producción, pues les digo, saben que tienen que perdonarse el uno al otro, porque Mario se perdonó con, si ya todo el mundo, hoy día era paz y amor, namasté, hoy día era todo así, sin embargo, ayer en la noche todo el mundo se fue, odiándose al uno al otro, diciéndose de la cena, pero bueno, una vez más, pues solamente eso pasa, en la casa de los famosos México, número dos, así que mis queridos amigos, déjenme sus comentarios aquí abajito, regálenme un like, y no se olviden de suscribirse, a los que ya se han suscrito, gracias de todo corazón, y a los que no se han suscrito, por favor suscríbanse, y les mando mil besos, cuídense mucho, mil bendiciones, nos vemos en el próximo vlog, bye, bye,